Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Agradecido por este maravilloso lunes que nos regala ese Dios que yo amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Dando gracias a ese Señor que llena nuestra vida día tras día de cosas hermosas, preciosas, de grandes versiones. Hoy es lunes de avivamiento. En esta programación, lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, cada día tenemos algo diferente. Y lo preparamos con el amor del mundo, con la entrega, con la pasión del alma. A mí me encanta lo que hago, hermano. Yo amo mi trabajo, amo ser pastor, amo predicar la palabra de Dios y te amo a ti. Vivo agradecido de Dios por la forma en que tú te has acercado a nuestro corazón durante este tiempo. En que tú nos has bendecido de una forma tan linda y tan especial. Con tu amor, con tu amor, mire todos esos comentarios lindos que empiezan a llegar ahí rápido. Y bendiciones, hermano, los saludos y bendiciones. Nos escriben desde allá, Nicaragua, mire. En El Salvador muchos hermanos están con Honduras. Qué lindo, hermano, ver nuestros hermanos de Ecuador también que nos escriben. México, Panamá, Panameña, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Es tremendo, hermano, saber que nuestros hermanos latinoamericanos están ahí, ¿verdad? Venezolanos, colombianos, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Toda esa gente linda. Los brasileños no he tenido todavía, a lo mejor me escriben, uno nunca sabe, pero todavía un brasileño no me ha escrito, ¿verdad? Pero en todos esos países, de alguna forma o de otra, se han comunicado. Y claro, a nuestros maravillosos hermanos en la diáspora. Esos hermanos lindos, bellos y preciosos en todos los Estados Unidos. No todos son puertorriqueños. Muchos son, hay cubanos que me escriben, hondureños que me escriben, que viven en Miami. Tengo un hermano puertorriqueño en Utah que nos escribe siempre. Tengo hermanos de San Diego también. Creo que hay un salvadoreño que nos escribe también. Es una locura, hermano, es una locura. El ver cómo la palabra de Dios corre, nos bendice. Mi hermano, el miembro del ejército de los Estados Unidos en misiones especiales que está en Inglaterra. Le mandamos un abrazo, nuestro cariño. Los que están en Corea del Sur, en las bases navales, le mandamos abrazos, cariño. Y así sucedidamente a todos, hermano. Porque es que, mire, es que yo me siento tan feliz, hermano. Me siento tan contento, tan bendecido de poder cumplir esta misión maravillosa que Dios ha puesto en mis manos. Y vuelvo a decirle, la valorizo todos los días. Yo no vengo aquí sin prepararme. Yo no vengo aquí sin traerle esperanza, sin traerle sueños. Yo sé que cuando yo me pongo en este lugar, tengo una responsabilidad primeramente con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y luego contigo. Eso yo lo hago con pasión, hermano, porque amo lo que hago. Espero que todo el mundo esté, mire, dándose besos, abrazos, cariño. Envíemele saludos. Envíemele saludos a los hermanos. Dígale que lo ama. Qué bueno verte siempre a los que son fieles ahí. Mi Zulma, bella. Guandacabana. Ahí está Tamara. Tamara, también bella, preciosa. Y a todas esas maravillosas vidas que nos escuchan hoy. Que están ahí siempre fieles. Mándale el abrazo. Dígale que qué bueno. Qué alegría es saber, ¿verdad? Que hay esta comunión, esta coinonía tan linda, tan hermosa, tan particular que Dios nos ha dado. Porque esta hora que se ha convertido en una consagración de tiempo. Porque yo sé que eso es lo que tú has hecho. Una consagración de tu tiempo. Diciéndole al Señor, yo te voy a dar lo mejor de mí. Te voy a dar lo mejor de mí. Y esta consagración tan maravillosa ha bendecido tu vida, la de muchos y mi propia vida. El saber que tú estás ahí. El saber que me escuchas. Que estás cerca del corazón de Dios. Que a lo mejor el día de hoy no fue bueno. A lo mejor fue un día difícil. A lo mejor alguno haya recibido una mala noticia. Pero mire, es que la palabra es bálsamo en cualquier herida. El bálsamo cura las heridas, las seca, quita las infecciones. El bálsamo hace que usted se sienta bendecido cerca de Dios. Y ese bálsamo, ¿quién lo envía? El Espíritu Santo maravilloso. Ese Espíritu que nosotros amamos, adoramos y bendecimos cada día. El Espíritu de Dios está hoy para hacer obra nueva en tu corazón. Así que, por favor, saludos, abrazos, cariños y muchas cosas buenas. Hoy, lunes 29 de noviembre del 2021. Repito, lunes 29 de noviembre del 2021. Estamos hoy en la programación número 518. Vamos para las 600, vamos para las 600. Y mi meta, un poquito a medio largo plazo, ¿verdad? Es la meta de cumplir los dos años con ustedes, noche tras noche, enviando la palabra de Dios. Pero hoy me regocijo con el día de hoy, la 518, ¿verdad? Noche de enviar este gozo, esta alegría y esta bendición. ¡Qué culto lindo tuvimos ayer, hermano! Cómo Dios se glorificó, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios hizo tantas cosas hermosas y maravillosas, preciosas, que el Espíritu Santo tomó, ¿verdad? Yo he visto a mi iglesia el Concilio Cristo de la Roca. Yo soy el pastor Ricky Torres, fundador del Concilio Cristo de la Roca. Me dicen apóstol porque abrí los caminos de nuestras iglesias, tanto aquí en la República Dominicana, en Nicaragua. Y no puedo negarle, hermano, el ver el crecimiento espiritual de nuestra iglesia, el ver la autoridad de nuestra iglesia, la firmeza del alma de nuestra iglesia, para mí es algo impresionante, es algo maravilloso. Y vivo agradecido de mi Dios, con todas las fuerzas de mi corazón, agradecido de mi Dios, porque Él se ha glorificado en nuestras vidas, porque Él nos bendice día a día, porque su amor es grande, eterno, glorioso y poderoso. Y es a través de ese amor tan hermoso que nos da el Señor, donde podemos acercarnos a Él y gozarnos en su gloriosa presencia. Así que, hermano, ya usted sabe que el amor de Dios siga corriendo por ahí, que no se me detenga por nada ni por nadie, porque son tiempos de bendiciones. Mis hermanos, que se unen con nosotros en esta programación, en este día número 518, le damos la bienvenida a toda esa gente linda que se está conectando ahora. Los lunes son un día bien especial, porque ustedes los lunes como que cogen fuerza. Yo me he dado cuenta, hermano, antes decíamos que los lunes uno está más tuetado, que los lunes yo no sé qué hacer, que yo me siento tan tumbado. Señor, reprenda al diablo. El lunes lo hizo papá, lo hizo nuestro Dios, y Él lo hizo para bendecirnos. Por eso es que yo he llamado los lunes de nuestra programación, llevando la iglesia a tu casa, lunes de avivamiento. Y vamos a comenzar. Yo que a mí me gusta comenzar siempre, mire, trayéndole una palabrita ahí que le ponga sal y que le dé ese deseo de tener más, de escuchar más, de oír más del Señor, ¿verdad? La palabra que te tengo hoy me la puso el Señor la semana pasada en el corazón y la compartí un pedacito en la iglesia, pero hoy la comparto contigo. Cuando Dios nos dice, dame lo que tú más amas. Qué difícil, hermano, ¿verdad? La Biblia da dos casos maravillosos. En ambos habían hombres de Dios. Uno fue tocado de una manera, el otro de una manera totalmente diferente. La Biblia cuenta de un hombre que era un joven, realmente era un joven, 17, 18, 19 años, no sabemos. Muy rico, muy, muy rico, pero un buen joven, con un corazón muy limpio, cuidador de la palabra de Dios en su vida y hacedor de ella. Y se acercó a Jesús y le hace esta pregunta, Señor Jesús, ¿qué debo hacer yo para ganar la vida eterna? Y Jesús, con ese amor tan inspirador que es la base de todo buen maestro, le dice, cumple los mandamientos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, guarda las fiestas, el domingo, tu culto, honra a Padre y Madre para que te vaya bien en esta tierra y tenga largura de días. Y el muchacho, cuando oyó eso, dice que miró a Jesús con un sentimiento de haber hecho el bien y le dice, he cumplido con esto desde mi niñez, he hecho esto con firmeza, he hecho esto con entereza de ánimo y con mi corazón. Y viendo Jesús, quedan sinceras sus palabras, lo quiere llevar a un nuevo nivel espiritual y le dice ahora, pues ahora vete, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y cuando Jesús lo llevó a ese lugar de tomar una decisión para crecer en el Espíritu, Él dijo, no, no puedo, yo soy muy rico y no quiero dejar mis riquezas. Y ahí podemos ver el primer caso donde Dios le pide a alguien, dame todo lo que tú más amas. En este caso podemos ver con claridad que ese hombre no quiso hacerlo, que ese joven tenía más apegada a su alma las riquezas que a Dios. El segundo caso es de otro hombre llamado Abraham, pero este había sido purificado por el fuego, ya había vivido grandes pruebas en su vida, había entendido que Dios era soberano y que había que someterse a su voluntad. Y una madrugada lo levanta a Dios en su caseta de campaña y le dice, yo quiero que tú me sacrifiques lo más que tú amas a tu hijo amado Isaac. Recuerde que Isaac era el hijo de la promesa con su amada Sara. Era el hijo de sus ilusiones, era el hijo de su alegría, era el hijo de su paz. Y de momento Dios le dice, sacrifícalo, mátalo, hazlo, a ver si de verdad tú me amas. Tres días estuvieron de camino y cada día era un suplicio del alma para nuestro hermano Abraham. Abraham en un momento dado fue terrible cuando su propio hijo le pregunta, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el sacrificio? Usted tiene que entender lo que allí pasó. Era última prueba de Dios. Ahora iba a probar sus sentimientos más profundos de amor. Y Abraham da una respuesta que quedó grabada por la eternidad y que aquellos que hemos conocido a Dios decimos, hijo mío, no te preocupes, Jehová, jire, Jehová, suplirá. Fíjese donde la fe de ese hombre había llegado, que no podía dudar de Dios. había algo en su corazón tan fuerte que no importara lo que pasara, él no podía dudar de Dios. Cuando llegó el momento, amarra a su hijo y va a bajar el cuchillo y Dios le dice, no lo hagas, Abraham, no es necesario. Y hoy yo quiero decirte algo, hermano, y quiero que lo guardes en tu corazón. Dios nunca ha querido arrancarte lo más que tú amas. Dios nunca ha querido quitarte de tu vida lo que tú más amas. Dios solo quería probar tu corazón a ver si lo que más tú amabas era él o esa persona o esa circunstancia o esa riqueza o ese trabajo que te rodea el alma. Hoy yo te pido con el corazón que te acerques a Dios, que le pidas al Señor que te hable y que le digas a Dios en mi corazón, Dios, tú eres primero, tú eres mi fuerza, tú eres mi aliento, mi ayuda, mi pronto auxilio en la tribulación y toda mi fe te la entrego a ti, Señor. Y yo te aseguro, mi querido hermano, que el Dios de los cielos te dirá, no tienes que hacer el sacrificio, yo te conozco y te aseguro que te bendeciré. Bueno, mi gente linda, bella y preciosa, qué lindo arrancamos. Yo sentí un espíritu tan lindo, una convicción de esa que Dios nos envía cuando sabemos que nos está hablando a lo más profundo del corazón, lo estaba sintiendo. Yo predico y empiezo a sentir río de agua viva, río de agua viva. Ya yo sé que el Espíritu Santo está tocando los corazones, bendiciendo las vidas de manera gloriosa y especial. Qué lindo verte, qué lindo. Démele chear, por favor, mis hermanos bellos, lindos, preciosos. Compartan, compartan, compartan. Necesitamos que la palabra de Dios siga corriendo. Y si usted no está viendo por primera vez, denle un like, denle un like y toque ahí lo que tenga que tocar y diga qué bueno y me gocé y los recibo. Haga lo suyo, haga como que me siento bien, qué bueno la palabra de Dios. A los que de momento te mandan, no me mandes eso, no importa, usted se lo sigue mandando. Usted jeringuele la vida, porque esa vida que hoy reniega o que dice muchas cosas negativas, mañana tendrá un día malo, mañana tendrá el día de la prueba, del dolor, de la circunstancia, del sufrimiento. ¿Y sabe quién estará ahí? Este que está aquí a través del chat que tú enviaste. Y cuando prenda ese teléfono y vea y Dios le hable directo al corazón, dirá, verdaderamente Dios tiene un plan conmigo. Por eso es tan importante el chat. Yo espero que usted lo haga, no me falle en eso, continúelo enviando, aunque nos ganemos enemigos, hermano, usted tranquilo, tranquilo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores está pendiente de todas esas cosas y nos va a bendecir de manera muy, muy especial. Recuerde que tenemos que dar gracias a Dios por cada bendición y cada cosa que cumple en nuestra vida. Hoy yo quiero dar gracias a Dios por una vida muy linda. Ella lleva pegada al ministerio un tiempo y ella cuando tiene sus problemas o circunstancias me escribe, pero hoy le tocó cumplir años y yo la quiero muchísimo. Ella es la Beba Vázquez. Así está escrito su nombre, Beba Vázquez. Beba, te queremos decir que de corazón te amamos, te queremos decir que Dios tiene un plan, que yo sé que la vida no ha sido fácil ni para ti ni para muchos de nosotros, pero que el Señor Dios de los cielos se va a glorificar, te va a bendecir, sí, mi amor, te va a abrir puertas. Hoy yo te deseo en mi oración, en mi ruego y en mi clamor que Dios te conceda el mejor año de toda tu vida, que para ti lo que venga sea, mire, oportunidades nuevas, desarrollo espiritual, desarrollo en el sentido de tu autoestima, de tu fuerza, de que tengas autoridad sobre todo espíritu que el enemigo haya querido tirar sobre tu vida. Da gracias a Dios, sé feliz, vive contenta, alaba al Señor. Hermana Beba, mil felicidades, que Dios me la cuide, que Dios me la protege. Por favor, escríbeme por ahí, escríbeme por ahí, felicidades Beba, Beba no es que uno se esmandado, es que ella se pone Beba Vázquez, así que uno lo hace con amor, felicidades Beba, te amamos Beba, nos gozamos Beba de que cumplas años, no sé qué edad cumple, pero ella tiene una foto, ahí se ve jovencita, el Señor me la llena y bella, hermosa, linda, preciosa, mi esposa y yo la estábamos viendo, una vida preciosa en el Señor. Así que Beba, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cariño, mil felicidades, mil felicidades, que sea un tiempo de gran bendición. Ya mire, el jueves o el viernes, creo que es, ya estamos en diciembre, ya llegó nada, la Navidad ya está hace tiempo, porque la Navidad para nosotros nace después del Día de Acción de Gracia y muchos desde agosto están poniendo árbol de Navidad, estos puertorriqueños son, desde agosto hay gente poniendo árbol de Navidad, hay uno que digo, yo no lo quito para que no se vaya la Navidad a mi casa si está todo el año con el árbol allí puesto. Pero es que así somos nosotros, boricuas, somos así, tenemos esa festividad, esa alegría, esa, ay Dios mío, nos hace servir la sangre, ¿verdad? saber que llegan, usted no se ha dado cuenta qué pasa en diciembre, como que la gente se pone más amable, se pone más cariñosa, los otros días un hermano me escribió, mire Pastor, viví una experiencia tremenda, un policía me paró, porque estaba, iba un poquitito, ¿verdad? y cuando me paró me dijo, usted sabe, o sea que ellos te dicen primeramente cuando, deténgase a mano derecha por favor, y cuando te dicen eso ya tú sabes lo que hay, y venía, ¿verdad? y le dijo, usted iba como a unas 15 o 20 millas más de lo permitido, y él le dijo, ay sí, mire, es real, yo fallé, y él le dijo, ¿sabe qué? feliz navidad, váyase tranquilo, no me corra tanto mijo, que después si lo veo en la curva te voy a dar el doble del tiquetazo, haga las cosas bien, pero feliz navidad, qué lindo hermano, yo dije, Dios mío, qué lindo ese policía, que el señor me lo bendiga, y todos los policías de mi país sean así, digo, yo sé que cuando uno está mal tiene que coger el palo, pero es el espíritu, la navidad como que, como que cambia el ambiente, la navidad nos hace sentir, una alegría que no se puede explicar, uno no puede explicar, mucho, 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 yo me vuelvo niño hermano, yo me vuelvo niño con mi nena, y el regalo, y Santa Claus, y toda esa gente que viene por ahí, ¿verdad? Porque, y los reyes, mi hija Londra sale afuera conmigo, y nosotros miramos por la noche, y vemos a los tres reyes magos, las estrellas, y mira ahí vienen, vienen caminando, y vemos a Santa por acá, que es una estrella bien brillante, y yo le cuento los cuentos, y nos gozamos, y nos alegramos, y somos felices, yo quería exhortarle esta navidad, saque el tiempo, no, miren, no, no es lo más importante, un regalo hermano, caro, no es tan importante, el que usted gaste una gran cantidad de dinero, yo creo, yo le doy mucha importancia, a los datos pequeños, a los detallitos, que nadie mira, o nadie contempla, yo le doy mucha importancia, y yo quisiera exhortarle hoy, que esta navidad sea diferente, usted está, a lo mejor, molesto con alguien, llámalo, 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 y dile, mira, perdóname, yo no quiero seguir así, yo quiero que en esta navidad, haya armonía, paz, y bendición entre nosotros, usted sabe lo que usted va a lograr hermano, usted sabe como se mueve, el reino de los cielos, cuando esas cosas, uno las puede hacer, y con un corazón sincero, verdadero, el Señor las toma, las une y bendice, vamos, viva la mejor navidad de su vida, navidad, es amar, navidad, es perdonar, navidad, es, compartir, y al final, la navidad, es Cristo, bueno mi gente linda, vamos a la palabra de hoy, porque hoy es lunes de avivamiento, yo estoy hoy como un feeling, verdad, como bien, yo no sé que me pasa hermano, yo me siento así hoy, me siento como, como, baby loving, like my scones, como con un deseo de eso, de apretar a alguien, de darle un abrazo, de decirle que yo lo amo, usted me ama a mí, iglesia, usted me ama a mí, iglesia, porque es que yo lo amo a usted, yo tengo un coco con todos ustedes, los amo de corazón, y hoy siento como decirte lo que te amo, yo no sé quién está solo ahí, pero te amo, yo no sé quién está sola, te amo, este pastor te ama, y te tengo, mire, en lo más profundo de mi corazón, vamos a hacer una oración especial en este momento, y clamamos a Dios para que la palabra que el Espíritu Santo nos traiga esta noche, llegue a los corazones, bendiga la vida, y forme en ello una nueva bendición, y formen en ello una nueva bendición, Padre celestial y Dios bueno, quiero darte gracias en este momento, porque tú has sido bueno con nosotros, te doy gracias por cada vida que está viendo, escuchando Señor, en cualquier lugar, en cualquier red, esta, y en cualquier hora, Dios, o día, esta programación, habla a lo más profundo de su corazón, y a través de la palabra sana heridas, reconstruye puentes, y abre nuevos caminos, la fe que tenemos, nos guía, nos dirige, y nos bendice, para recibir de ti, todo lo bueno, en el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús, cuando yo busqué esta palabra, hermano, el Señor tocó mucho mi corazón, hay muchos de nuestros hermanos, de los que me están viendo, esto lo digo por las consejerías que doy a diario, yo soy un pastor 24-7, o sea, me están poniendo ahora eso, todos los hermanos, el pastor 24-7, el pastor 24-7, el pastor 24-7, ¿por qué? ah, porque usted me escribe a las 3 de la tarde, yo le contesto, me escribe a las 10 de la noche, yo le contesto, me escribe a las 7 de la mañana, yo le contesto, me escribe a las 1 de la mañana, y cuando me levanta a las 6, le contesto, pero entiende, le contesto, soy un pastor 24-7, vivo para servirte, y mi mayor deseo y anhelo, es que te sientas feliz, y esta semana, yo no sé si es precisamente porque ha llegado la Navidad, y la Navidad trae muchas bendiciones, pero entonces el diablo se levanta, el Señor lo reprenda mil veces, y que lo reprenda cada vez que lo menciona en esta programación, en el día de hoy, como que levanta enemigos, levanta gente para atacarnos, y yo digo Dios mío, pero ven acá, si yo estaba en paz, ¿por qué se levanta este demonio? ¿Por qué se levanta este ataque? ¿Por qué se levanta este enemigo? y viene a hacer daño, yo no puedo entender esto, pero una guerra espiritual hermano, y esto es lo que usted tiene que entender, la guerra espiritual, siempre está ahí, el enemigo siempre está ahí, siempre va a querer herir, siempre va a querer hacer daño, usted tiene que enfrentar esta guerra, pero mire lo que me dijo Dios hoy, este proverbio, es un proverbio escondidito, en la palabra de Dios, pero con una gran y profunda sabiduría, usted está peleando ciertas batallas, sin dirección, me lo dijo el Señor, y así yo te lo digo, como me lo dijo, te lo digo, estás tirando golpes a los ciegos, y cuando uno tira golpes a los ciegos, la gran mayoría de estos golpes, se irán para el aire, no le darás a lo que le tienes que dar, el Señor ha puesto en mí decirte eso, este día, que el enemigo está haciendo, que tu guerra no sea sabia, y en mi oración esta mañana, el Espíritu Santo me puso que te dijera, este proverbio, escúchalo, proverbio capítulo 20, en el verso 18, voy a usar la nueva traducción viviente, porque la encontré muy práctica y entendible, proverbio capítulo 20, verso 18, con buenos consejos, los planes tienen éxito, no entres en guerra, sin consejos sabios, medita, medita bien lo que ahí dice, con buenos consejos, los planes tienen éxito, no entres en guerra, sin consejos sabios, a mí me preocupa un poco, y esto te lo, hoy es lunes de avivamiento, te lo tengo que decir, porque esta área de tu vida, hay que avivarla, que tú no consultas, mi querido hermano, que tú tomas decisiones, sin saber si la voluntad de Dios, está en el asunto, o no está, sin saber si, lo que estás haciendo, tiene el aval del cielo, o no lo tiene, hay mucha gente, claro, este tiempo es un tiempo de rebelión, y tomar dirección, de un pastor, a mucha gente le molesta, no le gusta, y toman decisiones, por su propia voluntad, por sus propios deseos, y por su propia circunstancia, ¿cuál es el problema? el problema que existe, es grande, porque si tú, vas a atacar, y no sabes, cómo atacar, te van a destrozar, te van a aniquilar, usted nunca llega a pensar, la gente, el diablo es bobo, el diablo es bobo, si fuera bobo, todavía, no estaría dando vueltas, sobre la tierra, miles y miles de años, después de haber sido, botado del cielo, bobo no es, si se llevó, una tercera parte, de los ángeles, los engañó, y los atrajo a la tierra, los arrastró a la tierra, bobo no es, es un ser, sumamente inteligente, pero utiliza su inteligencia, para la maldad, para el engaño, para enredar la vida, esa es la verdad, esa es la realidad, y es a eso, que usted tiene que, por eso es que, te dice el proverbio, y tú tienes que escucharlo bien, te dice, escúchame, los planes, tienen éxito, cuando hay buenos consejos, y yo quiero preguntarte hoy, ¿quién te está aconsejando a ti? Porque uno dice, pero tú siempre oyes a alguien, hay muchas veces, que cristianos, como tú, como tú, cristianos, oyen a un impío, no, lo que tú tienes que hacer es, mira, deja perdido a ese tipo, vámonos para San Juan, vámonos para una vuelta, vámonos para Nueva York, y olvídate, que ningún hombre te pise, que ningún hombre, y tú, te envuelves en ese espíritu, que el infierno ha lanzado, y vas a la guerra, y cuando te metes en la guerra, al no tener consejos sabios, sales maltrecho, destruido, aniquilado, acabado, compungido de espíritu, porque entraste en una guerra, sin consejos sabios, me preocupa, y vuelvo a repetir, que he visto, un movimiento en alzada, en las últimas dos semanas, de gente cayendo en derrota, gente, cogiendo cantazos del diablo, porque no buscaron la dirección sabia, mire, yo estoy aquí para ustedes iglesia, si usted va a tomar una decisión, y no está seguro, no es que yo te diga, haz esto, yo te voy a dar, la palabra de Dios, yo te voy a decir, mira, ante las circunstancias, que tú me expresas, yo te voy a presentar, que dice la Biblia, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, pero yo no te voy a decir, haz esto, no, esa no es mi misión, yo te voy a decir a ti, ora, y pídele a Dios, que te diga, que debes hacer, la misión de un verdadero pastor, no es tener nene tongonadito, ahí como zángano, bebiendo del tete, bebiendo del tete, no, eso no es una iglesia, Cristo no viene a buscar a un niño de Pamper, una nena de Pamper, Cristo viene a buscar a una mujer hecha y derecha, la novia de Cristo es una mujer hecha y derecha, estoy hablando, verdad, metafóricamente, pero habla en el sentido espiritual, tan importante tuyo en tu vida, tan importante en el desarrollo de tu alabanza, de tu adoración, de tu oración, tenemos que crecer ya, tenemos que ya entrar en una relación diferente con Dios, pida el consejo, siento que le estoy hablando a alguien, por eso me he detenido un poco, cuando usted vea que yo empiezo así, es porque el Espíritu me está ministrando, ministra en esta área, una vida, tú vas a tomar una decisión, escúchame más, tú la tomas, no la has ejecutado, todavía no la has ejecutado, pero ya tú la tienes en el centro, yo voy a hacer esto, porque yo creo que debe ser así, hoy, escúchame, no vayas a la guerra, sin consejos sabios, preséntate, ante el Señor, y busca a su siervo, vuelvo a decirte, yo estoy aquí por ti, aunque yo no sea tu pastor, pero a lo mejor tú no tienes la confianza con tu pastor, que no debería ser, debería confiar en su sacerdote, en su pastor, pero si no la tienes, consulta, y aunque tengas un, siempre uno pide una segunda opinión, ¿verdad que sí? Pues te hablo tu pastor, y yo te puedo dar un consejo, vuelvo a decirte, yo jamás te diré, ¿qué debes hacer? Yo te voy a traer lo que dice la palabra de Dios, ante la circunstancia, que tú me estás presentando, y yo te diré, muévete por aquí, haz esto, esto dice la palabra de Dios, cuando yo digo muévete por aquí, aquí está, mira, te presento este verso, muévete por aquí, a través de ese verso, y cuando termine, vas a tener una decisión mucho más clara, una decisión mucho más firme, una decisión que viene del cielo, no del hombre. El segundo verso que me dio Dios esta noche, lunes de avivamiento, lunes 29, en la programación 518, el segundo verso que me da este, estoy en segunda de crónica, capítulo 6, el verso 34, y el verso 35, mira lo que debes de hacer, verso 34, nueva traducción viviente, si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, si ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido, y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, entonces oirás desde el cielo sus oraciones, y defenderás su causa. Después que te dije que buscaras el consejo sabio, ahora el Espíritu Santo te dice, hay que hacer algo más, ora, yo no sé si es que tú no entiendes la importancia de la oración, y quiero ser claro hermano, para orar tú no tienes que estar de rodillas todo el tiempo, tú no tienes que levantarte a las 3 de la mañana para orar, si lo haces es una bendición, si oras de rodillas es una bendición, pero no eres más espiritual, porque tú oras de rodillas y hay un hermano que ora de pie, eso no varía en nada, eso no cambia nada, eso simplemente muestra que cada uno tiene una manera diferente de conectarse con Dios, yo cuando estoy en adoración, una cosa es la oración, otra cosa es la alabanza, otra cosa es la adoración, yo tiendo a mover mi cuerpo, yo no sé cuánto le ha pasado eso, que uno siente como que va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás, va para adelante, y tú dices, ¿y por qué yo haré esto? ¿sabes que en la Biblia habla, en el libro de Levítico, que hay una ofrenda, que es una ofrenda ante Dios mesida, se llama la ofrenda, búsquela, la ofrenda mesida, o sea que ante la presencia de Dios, comienzan a mover de un lado para otro la ofrenda, y tú no te has dado cuenta, pero cuando tú oras y empiezas a hacer así, en tu interior, lo que le estás poniendo a Dios, yo soy hoy tu ofrenda mesida, y vengo a regocijarme contigo, mi Dios, a recibir la bendición tuya, tienes que aprender a orar, chico, tienes que aprender a orar, es tiempo de que tú entiendas, la necesidad, si tu pueblo sale, a donde tú lo envía, a luchar contra sus enemigos, si ora a ti, en dirección de esta ciudad, si ora a ti, tú oirás desde los cielos, y no tan solo lo bendecirás, no tan solo los librarás del enemigo, sino que le darás la victoria total, avívate esta noche, pon fuego en tu corazón esta noche, di Dios del cielo, yo necesito consejo sabio, necesito una palabra que me levante el alma, que me levante el corazón, y que bendiga mi vida, escríbeme, nadie lo va a saber, eso es entre tú y yo, y el Espíritu de Dios, y yo te voy a dar palabra de Dios, no consejo de hombre, yo no doy consejo de hombre, yo te doy palabra de Dios, la Biblia dice, ante esa duda que tú me presentas, tal, 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 y tal cosa, ahí está la palabra de Dios, ahora decides tú lo que vas a hacer, decides tú, pero la palabra está abierta, lámparas a mis pies, tu palabra, oh Señor, nos va a traer luz y dirección, así que si usted entiende eso esta noche, recibe un consejo sabio, recibe una enseñanza sabia, y comienzas a orar, recibiendo la promesa de que si oras, Dios te librará del día malo, entonces vamos al final, en el libro de Joel, en el capítulo 3, repito, Joel, capítulo 3, hay una enseñanza tremenda hermano, empieza el verso 9, Joel capítulo 3, verso 9, y diga, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, para que todos sus combatientes avancen para el ataque, cuando Dios mensaja, envía, disculpa, un mensaje, y empieza a decirle a las personas, prepárate, prepárate, gloria a Dios, prepárate, digo hoy en el nombre del Dios que yo le sirvo, prepárate, la guerra viene, pero no te preocupes, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios, no es nuestra la guerra, sino de Dios, prepárate, te dice el Espíritu Santo, métete en oración, busca el consejo sabio, el diablo se ha querido meter dentro de tu casa, el diablo ha querido destruir, todo lo que tú anhelabas, amabas, y bendecías, y romper tu destino que estaba puesto con Dios, una marcha directa hacia bendiciones, usted tiene que entender hoy, que busque el consejo sabio, que se ponga a orar, y prepárate, llama a los hombres de guerra, llama a las mujeres de guerra, yo me pongo en pacto con muchos de ustedes, yo no sé si usted lo sabe, pero que me está escuchando, pero que lo sepa ahora, usted tiene una enfermedad, vamos a ponerlo de acuerdo, tú y yo, y yo oro, otros me dicen, pastor, tengo un juicio, vamos a ponernos de acuerdo, tú y yo, ¿por qué? porque si dos o más, piden al padre, en el nombre del hijo, lo que pidieran sería hecho, eso es palabra de Dios, eso no es palabra de Ricky, esa es palabra de Dios, si dos o más, se ponen de acuerdo, y piden al padre, en el nombre del hijo, lo que pidieran sería hecho, pero te tienes que poner, de acuerdo conmigo, te tienes que poner, de acuerdo conmigo, a este que me escribe, pastor, oye, por una situación, que yo tengo, que vamos a poner de acuerdo, porque yo, a lo mejor es que tiene estreñimiento, y yo no voy a orar, por tu estreñimiento, yo te digo, mira, bebé, magnesio, y se te va a quitar todo ese problema, ya, se acabó, pero si tú me dices a mí, pastor, este es mi dolor, este, tengo un hijo, que está atado por las drogas, yo lo he visto sufrir, he llorado tanto ante Dios, cuando lo veo, que vienen drogados, cuando el diablo lo ha cogido, me lo van a meter preso, me lo pueden matar, pastor, hágase uno conmigo, ahora sí, ahora sí, porque yo conozco tu dolor, yo conozco tu prueba, y si dos o más, se ponen de acuerdo, en esta tierra, y piden al padre, en el nombre del hijo, lo que pidieran, sería hecho, tenemos en las manos, tantas bendiciones, no las usamos, iglesia, avívate, hoy es lunes de avivamiento, avívate, ponte de acuerdo conmigo, vamos atrás, si yo no le voy a decir nada a nadie, es entre tú y yo, y el Espíritu Santo, tienes un problema en tu matrimonio, escríbeme, dímelo, tienes una situación económica, que se te enredó, por un mala decisión, por un mal negocio, escríbeme, varón de Dios, estoy contento, porque estoy viendo, que están entrando muchos varones, a la programación, yo siempre le he predicado a la mujer, hermano, la mujer conmigo fluye, yo siento una afinidad, y el alma se conecta, los hombres no eran así, pero ese tiempo está pasando, me estoy conectando, con un montón de hombres, llenos de gracia, que me dicen, pastor, necesito este consejo, pastor, ayúdame en esta área, tengo un hombre en Estados Unidos, que han pasado grandes pruebas, grandes batallas, grandes sufrimientos, vamos mi gente, vamos a ponernos de acuerdo, es tiempo de guerra, y sigue diciendo la palabra en el verso 10, hagan las rejas de arado, forjen y conviértanla en espadas, y sus herramientas para podar, conviértanla en lanzas, entrenen aún a los más débiles, para que sean guerreros, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte, vamos, vamos, escríbamelo, escríbamelo, diga el débil, fuerte soy, yo quiero verlo, escríbemelo, ahí compláceme, por favor, diga el débil, fuerte soy, fuera las excusas, fuera las excusas, fuera toda esa clase de bobería, que hablamos y decimos, a la hora de la verdad, cuando de verdad tenemos que luchar, no luchamos, diga el débil, fuerte soy, me has llenado Jehová, me has dado fuerzas nuevas, me diste el consejo sabio, para ir a la guerra, estoy en oración, mirando hasta tu tanto templo, y tú has escuchado, mi clamor, bendito sea, el nombre poderoso, de nuestro Dios, a él sea la gloria, a él sea la honra, a él sea la alabanza, por los siglos de los siglos, amén, Señor Jesús, aleluya, siento el fuego, y Masaya, siento el fuego del Espíritu Santo, dentro de mi corazón, la guerra que viene, te va a llevar a tu más grande victoria, despierta hombre de guerra, despierta mujer guerrera, no es tiempo de estar llorando, no es tiempo de estar tirado, en una esquina, y el diablo riéndose en la cara, tú diciendo, no tengo fe, no sé que el Señor reprenda al diablo, es tiempo de guerra, es tiempo de guerra, es tiempo de guerra, y el Señor, ha proclamado desde los cielos, tu victoria, el Señor te ha dicho, esas tierras que tú ves, ya yo te las di, mi alma alaba, bendice, adora a Dios, en el verso 13, del capítulo 3, del libro de Joel, dice, den rienda suelta, a su hoz, porque la cosecha, está madura, vengan y pisen las uvas, porque el lagar, está lleno, y los barriles, rebosan, con la perversidad, de esas naciones, está diciendo el Señor, es el tiempo, iglesia de Cristo, Cristo viene ya, es el tiempo, se acerca el momento, más importante, en todas las generaciones, cristianas, que han existido, después de Cristo, en todo lo que se movió, en el antiguo testamento, ha llegado la hora, de que esa trompeta suene, generaciones, que están listas, generaciones, que hemos perseverado, a pesar de las batallas, a pesar de tus luchas, yo te digo hoy, lo que te dijo, el Espíritu Santo, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy, usted no puede seguir, en medio de esas circunstancias, de quejas, tristeza, que no sirvo, que no puedo, que nadie me ayuda, que nadie, ay, reprenda al diablo, diga el débil, fuerte soy, en el verso 14, del libro de Joel, capítulo 3, dice, miles y miles, esperan en el valle, de la decisión, miles y miles, esperan en el valle, de la decisión, es allí, donde llegará, el día del Señor, tú vas a seguir, con esas dudas, tú vas a seguir, con esas confusiones, con esa mente, el valle, de la decisión, que hago Señor, que debo moverme, cómo, explícame Dios, un día, te levantas, ay, sí, lo voy a lograr, yo sé, usted no se imagina, cuántas mujeres, yo he tenido que escribirle, hermano, que el lunes, me dicen una, me voy a divorciar, no lo soporto, ya no puedo, el martes me llaman, pastor, la arreglamos, estamos contentos, estamos felices, el viernes me dicen, mire, he descubierto en el teléfono, esto es tan terrible, yo no lo soporto, no puedo, no, no puedo, el jueves por la tarde, me escriben, yo siento perdonarlo, pastor, porque, bueno, pues tú sabes cómo se llama tu mundo, el valle de la decisión, el valle de la decisión, tú no tomas decisiones, tú no tomas decisiones, y es ahí donde está tu mal, mi querido hermano, es ahí donde el diablo ha tomado control de tu vida, de tu alma y de tu corazón, en tu terrible indecisión, en tu confusión constante, sacúdete del polvo esta noche, te digo en el nombre de Jesús, te lo repito, sacúdete del polvo esta noche, en el nombre soberano y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y confiesa a Cristo como tu Salvador, confiesa que Él se metió contigo dentro del valle, y te sacó de la indecisión, te sacó de la confusión, te sacó de la duda, del miedo y del temor, y te dio vida, te dio autoridad, y te dio firmeza, quiero terminar con los últimos dos versos hermano, unos versos maravillosos que es, para aquellos que aprendieron a coger el consejo sabio, que hicieron la guerra con sabiduría, y que oraron a Dios con fe diciendo, diga el débil, fuerte, yo soy, versos 16 y 17, el libro de Joel, capítulo 3 dice, la voz del Señor pronto rugirá desde Sion, y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel, entonces ustedes sabrán que yo el Señor tu Dios, habito en Sion, que mi monte santo, Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más, volverán a conquistarla, yo no te voy a hablar de Jerusalén, yo te hablo a ti, si has aprendido a hacer la guerra sabiamente, si llevas el consejo en tu mente y en tu corazón, con firmeza del alma y del espíritu, entonces Dios se glorificará, entonces Dios se levantará desde Sion, león dice que es la habitación de Dios, y rugirá como el gran rugido del león, y cuando los que están acá abajo, los que te están haciendo guerra, los espíritus demoníacos que han querido destruirte, oigan la voz del Señor, huirán, despavoridos, huirán, en angustia de alma, huirán, porque Jehová mi Dios estará conmigo como poderoso gigante, y nos defenderá, y nos librará de todo mal, diga el débil, fuerte soy, proclame su fuerza, no por tu cuerpo, no por tu espíritu, sino porque Jehová ha proclamado tu victoria, mi bella iglesia de Cristo, avívate, 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 lunes de avivamiento, que Dios te llene de su gracia, su amor, su misericordia, su unción, y mantén la victoria, mantén la firmeza del corazón, usted que me escucha, no tiene paz, no tiene a Cristo en el corazón, pues hoy llegó tu día, mira que lindo es Dios, puso este instrumento para decirte que tú necesitas a Cristo, que hacer, espíritu de arrepentimiento ya está sobre ti, di conmigo Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, y te pido perdón, entra en mi corazón y sana todas mis heridas, y desde hoy conviértete en el Señor de mi vida, porque tú Dios eres mi Dios. Mis queridos hermanos, se nos fue la noche, la noche número 518 ha terminado, pero mañana, yo estoy aquí contigo, estoy a las nueve en punto, hora de Puerto Rico, discutiendo el libro de Apocalipsis, el libro de los libros, la sabiduría final, sabiendo ya que Cristo se acerca a nuestra tierra. Jóvenes, hombres, mujeres que me escuchan, párense firme, y si el diablo te dice que te va a vencer, porque tú no puedes, porque no tienes fuerza, diga conmigo esta noche, diga el débil, fuerte soy.